Te amo, te amo como no tienes idea, por ti no cambiaría porque me gusta todo de ti, tus sueños, tus ideales, incluso la forma en que tu te enojas, me gustas, te amo y eres la mujer perfecta que yo andaba buscando. Gracias por ponerte en mi camino, te amo mi amor, por tu forma de hablarme, de besarme y amarme, solo necesito escuchar dos palabras de ti, y esas palabras son, te amo mi amor, dime, que tú vas a estar toda mi vida junto a mí, que los amaremos hasta el fin del mundo, y tendrás todo mi amor para ti, nada más. Todo el amor que siento lo expresan dos palabras, te amo, es lo único que yo puedo decirte, te amo con todo mi corazón, aún en mis sueños escucho tu voz.